¡SONORA DINAMITA! ...de septiembre a la fiesta patronal... ...de Loma Alta, Chignahuapan, Puebla... ...donde estaremos para ponerlos a bailar y a gozar con nuestra música... ...recuerden a sus amigos de la internacional explosiva... ¡SONORA DINAMITA! ...en la cancha de básquetbol... ...de Loma Alta, Chignahuapan, Puebla... ...a partir de las 8 de la noche... ...evento totalmente gratis... ...no te lo puedes perder... ...allá nos vemos... ...tiene un tracero que causa sensación... ...no tiene talento, pero tiene buena voz... ...tiene buen cuerpo... ...y…. ... ... Gracias.